Gracias. 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 Últimamente hay algunos pasteleros que están haciéndolo bañado en chocolate, pero yo ahí no he querido entrar, pienso que no voy a entrar, porque no es lo tradicional, pero se está haciendo también, pero eso es el bizcocho con el carete. También es muy propio que esa rosca vaya acompañada de un lazo, ¿no? Exactamente, ese es el símbolo de asamblea, bueno, lo que refiere al día, que es el patrón de la garganta, entonces luego sirve, una vez que se bendice la iglesia, antes, bueno, y todavía los niños más que nada se lo ponen en el cuello como protección a la enfermedad de la garganta, o cosas de tipo ya, bueno, o religioso, religioso. Bien, bueno Bernardino, pues nada más, ¿qué tipo de público se acerca a comprar esa rosca? Bueno, le he dicho anteriormente que todo tipo de público, porque la mayoría son regalos, entonces regalan a los niños, regalan a las personas mayores, a las personas de edad les encanta que les lleven un regalo, luego los novios entre ellos se regalan, o sea, por edades no hay distinción, todo el mundo, y la verdad es que en Aguilar todo el mundo tiene hoy una rosca en su casa, el que no se siente un poco mal. ¿Hay alguna persona que venga de otra localidad para comprar esa rosca? ¿Suele darse también este? Sí, sí, porque por supuesto, la gente de Córdoba le gusta mucho, a los de la capital, le gusta mucho cuando ven a los pueblos y ven tradiciones así, se quedan muy sorprendidos y gratamente sorprendidos. Ayer en concreto hubo una excursión aquí del pueblo de Montilla, que somos vecinos, y vinieron a los de la Candelaria, bueno, pues toda la excursión pasó por aquí y llevaron rosca, en fin, y de los pueblos, de todas formas, los clientes nuestros son de la comarca, no son del pueblo, son de la comarca. Muy bien, pues nada más que vaya bien esta jornada del Día de San Blas aquí en Confitería, Bernardino Solano, y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, gracias. Aprovechamos también la entrada de los clientes en esta confitería para conversar con ellos y que nos hable de esta tradición, porque ellos y ellas también quieren hacerse de esa rosca. Esta señora lo está haciendo, buenos días. Buenos días. Bueno, todos los años, el Día de San Blas, ¿viene usted a esta confitería a comprar esa rosca? Sí, porque son buenas. Sí. ¿Recuerda usted, pues hace unas cuantas décadas, esta tradición, cómo se vivía, de la misma forma que ahora? Igual, sí. ¿La rosquita de dulce? La rosquita de dulce y la rosquita de pan. ¿De esas dos por cuál se inclina usted? Por la del medio. Ah, de... ¿De pan o de dulce? Bueno, de dulce. ¿Le gusta más el dulce que el pan? Sí. Bueno, concretamente esa rosca que usted ha comprado, ¿para quién es? Para los nietos y para los hijos. O sea, ¿cuántas roscas aproximadamente tiene usted que comprar? Tres y dos de pan. Bueno, y además se ha inclinado por una de las más mayorcitas, ¿no? De la del medio. Sí. Para que se arte bien de rosca. Claro. ¿Sabe usted si sus familiares se van a dirigir hasta la iglesia para bendecir también esa rosca? Mis niños, los nietos todos, que están en el colegio. O sea, que los nietos ya desde ayer tenían esa rosca. Claro, claro. Los nietos cuando se van acercando el 3 de febrero, día de San Blas, le dice abuela, la rosca... Abuela, la rosca, ¿cómo te ha dado los años? Sí. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias por atendernos. Vale. Gracias a vosotros. Gracias. Ya. Ya. Bueno, pues me voy a ir a pasar. Sí, sobre las 7 de la tarde. Y aquí en la línea de las clases, con el momento que me hacemos a funcionar, se irá a ir diciendo todo lo que no se puede. Gracias. 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 Gracias.